Bueno, buenos amigos, seguimos acá con los exámenes del día primero de marzo de 2019 Este es un técnico en cosmetodología estética integral Bueno, entonces iniciemos Ahí les queda el nombre, comencemos de una Ya tengo flojera la verdad Bueno, ya esto lo había dicho anteriormente Pues este aquí es ir en un carro a buscar ayuda ¿Dónde está el carro? Si no viajes a buscar ayuda y regreses por lo demás Lógico, porque si viajaron en dos carros No van a caber las 10, las 12 personas en un solo carro Y si se montan, lógico, lo van a dañar y van a tener dos carros varados Papi, llamar a la policía para que aparezca esa vaina rapidín 1, 2, 3, policía, hay ruido en mi barrio Usted trabaja en un almacén Ya está también la he dicho la vez pasada Atiende varios clientes a la vez Necesita que soluciones el problema ahora ya En un largo plazo puede ser contratado otro personal Pero ya ya se requiere que los atiendas hoy Ya mismo Esta es con metodología Plan de trabajo esté previamente definido María es una joven que incluso Grado de bachillerato frecuentemente Se muestra desmotivada acá en mi cama La verdad es que tiene que buscar su estrategia Otro estilo aprendizaje Algunos aprenden es escribiendo Otros leyendo, otros mirando Entonces va a identificar De que manera se les facilita recordar La información transcribida, vista o leída Bueno Bueno Podemos encargarnos del diseño Y la forma Una recolección de la información Hoy fue puta Internet gratis De una No mentira Vamos aquí Emprendimiento Emprendimiento Vamos a darle a este La 3 A este Este es el emprendimiento El 1 Este es relativo Se requiere el emprendimiento Para que Con 100 empresas Que se inauguren Se abren unos 1000 O 2000 Grupos laborales Ya esta la había visto ayer Capacidad específica De una persona Para la función Productiva Conocimiento De tres actitudes Para la adaptación En clase Esta la hice anoche Creo Dar una cualidad De un suceso Ahí fue puta Vamos Vamos a ver Si esta en internet El producto De dos números Naturales Paypool Cuanto es? De 700 De yeah debtpromiss workout ế De 200 De 24 De 24 De 200 De 35 De 600 산 2011 De 200 Mierda, no entendí. El triple, el primero y el doble, el segundo es. El producto. Siete por diez. El triple del primero. El triple del primero si fuera setenta por diez sería. Setenta por tres. Igual por el doble del segundo por veinte. Cuatrocientos mil doscientos. Ahí me dice que el P da setecientos. Entonces como vi acá que dice sería siete por diez. Da setecientos. Y ahí es el resto. Un recuerdo. Diecisiete mil. ¿Está mal escrito o es así? Un recuerdo feliz por. O es por toda una vida. No. No. Gracias. 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 No puedo decir que es una estrategia porque las estrategias pues se hace hoy y ya mañana no está o algo. Hasta que no la levanten no se quita entonces por ende es una ley y lo más acorde que es la norma. Entonces creo que es esa. una carece de orden R primero va la O y después la P open, si esta bien esta está en internet, creo un volcán entra en erupción Gracias. 288 Te amo internet Bueno, creo que Atañer es de estar ¿No? Vale Alejar, listo Para Debe enfrentar Gracias. 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 30. menos. 10. 10. menos 5. menos 5. menos 4. menos 2. menos 4. menPAge 5. 10. el número de habitantes de villa es habitantes 34 4, 0 y 5, 6 por el 56 por ciento es igual 19 menos 34 verga me te mal el número 34 millones 34 millones por el 56 por ciento es igual a eso menos 34 millones eso es igual 14.960 listo, ha sido un placer señor el le 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 le